Tenemos un dispositivo de unas 20 personas del Consejo Superior, de Consejo de Seguridad Nuclear y de Sanidad Exterior que tienen una tarea importante que realizar. Es un dispositivo que pretende comprobar si hay alguna contaminación radiactiva tanto en las personas que vienen repatriadas como en los equipajes. En primer lugar se va a proceder... ...y si hubiera algún síntoma también desde el punto de vista clínico de una posible afectación que esperamos que no se haya producido, porque las personas que vienen en el avión se les ha pasado un cuestionario que pretende detectar el lugar donde han estado en Japón pero también detectar si hay algunos síntomas que pudieran estar relacionados con una posible contaminación radiactiva. Tenemos un dispositivo médico que también va a comprobar si hay esos síntomas y en caso necesario pues ya se actuaría. Pero ahora mismo lo que vamos a hacer es comprobar la radiactividad tanto en ropa como en los equipajes, como si fuera necesario el internamiento de alguna persona se haría posteriormente la analítica correspondiente para detectar una posible contaminación. Tengo que decirles que tenemos una coordinación importante con las comunidades autónomas venimos ahora mismo de una comisión de salud pública donde con los directores generales de salud pública al igual que se hizo en su caso con la pandemia de gripe A, coordinamos las actuaciones. Pero en este momento lo que tenemos que hacer es asegurarnos de la posible radioactividad que pueda haber tanto en ropa como en los equipajes y en el caso de que hubiera algún síntoma en las personas actuaríamos con los equipos médicos que tenemos aquí desplazados. Una vez que terminemos el trabajo de este importante dispositivo de alrededor de 20 personas que tenemos aquí le daremos información cumplida de los resultados que se hayan obtenido. Que llegan estos momentos de Bangkok con los españoles que han salido de Tokio. En total son 154 pasajeros. Tenemos 80 españoles que sumados a los 35 japoneses familiares en primer grado suman 115 personas a los que hay que añadir un grupo de ciudadanos comunitarios, entre ellos 22 belgas y un grupo también de 8 brasileños. Viene con ellos un funcionario diplomático de la dirección general que les ha acompañado en el tramo Bangkok-Madrid y según sus informaciones el embarque tuvo lugar con toda normalidad y los pasajeros se encuentran bien y muy satisfechos de haber podido regresar a España en este avión fletado por las autoridades españolas, por el gobierno español. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Pues muchísimas gracias.